¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una de las enfermedades más importantes de este siglo. Un 10% de cada mujer tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Eso significa que hay una población inmensa con un estado de ansiedad tremendo cuando se toca un bulto o nota cualquier cosa en la mama y acude a nuestras consultas tremendamente asustadas. OncoHealth Mama de la Fundación Jiménez Díaz ha diseñado unos programas y unos sistemas para que la paciente desde el momento que vea que venga a la consulta sea atendida de forma inmediata y diagnosticada de forma inmediata para intentar disminuir al máximo esos tiempos de ansiedad que la paciente tiene. Si el diagnóstico es benigno la paciente se irá encantada y si el diagnóstico es maligno la atenderemos igualmente con una gran rapidez y profesionalidad para que cuanto antes tenga ese diagnóstico que estime que haya que operarla o tratarla de forma neayudante con quimioterapia antes de operarla posteriormente. Esto significa muchísima gente de esta Fundación Jiménez Díaz trabajando juntos eso significa multidisciplinariedad eso significa un montón de profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores que trabajamos todos para conseguir que esos periodos sean lo menos posible y que la paciente sea lo mejor atendida y salga de aquí con un alto nivel de satisfacción. Las cifras que tenemos en este hospital son prácticamente 400 pacientes operadas de cáncer mama cada año con un nivel de satisfacción yo creo que muy bueno. El tratamiento que se da aquí está personalizado sobre todo cada paciente necesita un tratamiento para ella y su tumor no tiene que ver con la de la compañera, la vecina o el familiar incluso. Cada paciente necesita su tratamiento y es lo que nos centramos en este hospital. Gracias. 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 Gracias.